No dan tanto miedo ahora, ¿verdad? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el Top 10 de las debilidades más tontas de monstruos en películas. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. ¿Están listos? Para esta lista, veremos los efectos más tontos de algunos de los monstruos de películas más nefastos de todos los tiempos. Pero, para que quede claro, dejamos a los extraterrestres fuera ya que tienen su propia lista de debilidades ridículas. Por lo tanto, y dejando eso de lado, prepárense para que sus pesadillas de la infancia se vuelvan un poco menos aterradoras. Además, habrá una alerta de spoiler. Número 10. Si no ves el video, franquicia The Ring. The Ring asustó a todos en 2002, especialmente a los que alquilaban películas con frecuencia. Como un video que, si lo ves, hace que una chica salga de tu TV siete días después y te desfigure. Es algo bastante aterrador. Pero, espera un segundo. ¿Qué pasa si escuchas esto y simplemente no ves el video? O la apagas después de los primeros cinco segundos porque es aburrida. O, si de alguna manera te quedas sentado, ¿qué tal si evitas las pantallas de la televisión por un rato, especialmente en el séptimo día después de ver el video? Si Samara te atrapa, te espera un destino horrible. Pero, ¿quién dice que te tiene que ganar, eh? Número 9. Gatos. The Mummy. La idea de una momia inmortal con la capacidad de absorber tu fuerza vital es bastante escalofriante, ¿no crees? Las balas no funcionan. Huir no parece ayudar, especialmente cuando puede transformarse en una tormenta de arena. Pero, desafortunadamente, para Imhotep y las creencias egipcias, los gatos parecen hacer un buen trabajo para ahuyentarlo. Al menos lo hacen cuando no está completamente regenerado. Los egipcios temían que los gatos fueran los guardianes de los muertos y con Imhotep resucitando de entre los muertos tiene sentido que les tenga miedo. Después de todo, aunque no puedan derrotarlo, podrían enviarlo de vuelta al inframundo mientras aún estuviera en su estado momificado. Pero, vamos, un gato blanco y esponjoso, todo lindo y adorable, sigue siendo un poco ridículo. Número 8. Positividad. Ghostbusters 2. Creo que me gusta. No estamos diciendo que Vigo el Carpateano no dé miedo, sino todo lo contrario. Mira al tipo. Pero la forma en que los Ghostbusters lo derriban es un poco tonta. A lo largo de la película, los Ghostbusters descubren que un slime cargado de maldad está causando todo tipo de caos en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo lo derrotan? Bueno, invierten los efectos para que sea un slime positivo, obviamente. Después de una admirable prueba de posesiones y pinturas y la estatua de la libertad haciendo un cameo impresionante, el equipo termina rociando a Vigo con una mezcla de slime positivo y, finalmente, destruyen su malvada presencia. Nos preguntamos si decir, oye, ¿perdiste peso? o, ¿ese es un traje encantador? hubiera funcionado igual de bien. Número 7. La Luz del Sol, franquicia de Gremlins. Los Gremlins son el ejemplo perfecto de algo que es raro y espeluznante, pero a la vez lindo y tierno. Bueno, a menos que estés hablando de Stripe, es simplemente horrible. Cuando Billy libera inadvertidamente a una multitud de Gremlins malvados en su pueblo, tienen que intentar evitar que los pequeños bichos provoquen un caos. Sin embargo, las malditas cosas son difíciles de atrapar, así que la mejor manera de deshacerse de ellas es con la luz del sol, con lo que parece que se resolvería solo. Siempre puedes usar un microondas, una licuadora o un cuchillo de cocina, pero la luz del sol es por mucho la más eficaz. De hecho, la luz del sol es absolutamente devastadora para las pequeñas criaturas. Solo pregúntale a Stripe. Número 6. La Daga de los Borges, Jason Goes to Hell, The Final Friday. El encanto de la franquicia Friday the 13th siempre ha sido que no importa lo que le tiraras, Jason Borges con máscara de hockey siempre saldría vivo. Sobrevivió al fuego, explosivos e incluso al desmembramiento. Pero Hollywood es Hollywood. Y hay un método que fue diseñado para ser su talón de Aquiles para la película de 1993, Jason Goes to Hell, The Final Friday. Y esencialmente, es una daga mágica que solo puede eliminar a Jason si es apuñalado en el corazón con ella y es manejado por alguien de la línea de sangre Borges. Ok, ¿qué? Nada más falta que nos digan que ha sido arrastrado al infierno y que también ha sobrevivido a eso. Número 5. Coraje, franquicia IT. Así que IT, o Pennywise, o como quieras llamarlo, es uno de los monstruos más geniales y aterradores que jamás hayan aparecido en la pantalla grande y en los libros. Es esencialmente el miedo personificado y es casi imposible escapar de él y derrotarlo. Nos hace creer que se alimenta de miedo. Cuanto más le temes, peor es para ti y para todos los que te rodean. Y al final de IT Chapter 2 confirmamos esta teoría cuando el club de los perdedores derrota al monstruo con... bueno, coraje y un puñado de insultos. Al final es derrotado porque los perdedores ya no le temen y estos insultos son la gota que derramó el vaso. Número 4. Recibir un disparo en el corazón. Child's Play. Cuando un asesino en serie transfiere su alma a un muñeco de juguete, puedes ver cómo las cosas se pueden poner peligrosas. Y por alma nos referimos a su personalidad, su voz y... ah sí, su capacidad de ser herido como un humano normal. Bueno, más o menos. A Chucky lo lanzan por todo Child's Play, rebotando como si fuera invencible. Se quemó, le dispararon, lo decapitaron, pero aún así regresó por más. Hasta que, por alguna extraña razón, un disparo al corazón lo mata. Pero que le corten la cabeza, ¿no? Espera, ¿qué? ¿Es humano o no? Todo es un poco raro, ¿no crees? Número 3. Amor de la pubertad. Attack of the Killer Tomatoes. Sabemos, sabemos. La idea de los tomates asesinos es ridícula, pero la debilidad de dicha verdura o fruta o lo que sea es muy tonta. En la película, los gigantescos tomates sensibles están causando problemas por todas partes, con todo el mundo corriendo alrededor tratando de averiguar cómo detenerlos. La solución, una canción terriblemente aturdidora llamada Amor de la Pubertad. Una canción tan mala que hace que los tomates se reduzcan a un tamaño normal lo suficientemente pequeños para ser aplastados. La idea de que una canción al azar sea la respuesta para detener la comida mortal es bastante terrible de todos modos. Pero está la estupidez y luego está el amor de la pubertad. Número 2. El oro. Franquicia de Leprechaun. La franquicia de Leprechaun es bastante loca. De alguna manera se las arregló para ser un duende malvado que hace chistes muy malos y mata por diversión. Algo brillante y terrible al mismo tiempo. Sin embargo, el concepto de dicho duende malvado es defectuoso. Verán, prácticamente su única motivación es el oro. Roba su oro y vendrá por ti y hará todo lo que tenga que hacer para conseguirlo. Por esa razón, el oro es también su mayor debilidad. Atráelo a una trampa con él y deshazte de él para que deje de perseguirte. Es muy sencillo. ¡Ah, sí! Es también vulnerable a los tréboles de cuatro hojas y se distrae fácilmente por su compulsión a lustrar zapatos. Ok, eso da igual. Por muy tontas que sean todas estas debilidades, nuestro número uno es aún más accesible para el héroe de la película. ¿Alguna idea de lo que podría ser Moyo Holicos? Veamos las menciones honoríficas y luego veremos la debilidad de Monstruo más tonta de las películas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Número 1. El Agua. The Wizard of Oz. Esta malvada de cara verde es una villana bastante poderosa. Tiene el aspecto, la risa, la habilidad de convertirse en humo, monos secuaces dispuestos a cumplir sus órdenes y un castillo espectacular. La malvada bruja del oeste lo tiene todo, excepto, al parecer, la habilidad de sobrevivir a una ducha. Durante el final de The Wizard of Oz, la malvada bruja verde se derrite al ser mojada con una cubeta de agua. Y en un instante se ha ido, reducida a una bata y un sombrero. Así que toda esa maldad mencionada antes no cuenta para nada. La malvada bruja está muerta. Y no nos hagas hablar de Hansel y Gretel. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Adiós.